El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados Una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, comodities y mucho más Hola que tal amigos del Financiero, esto es Ruleta de Mercados Ahora me acompaña Esteban Rojas, que tal Esteban, como te va? Que tal y a ti? Bueno Esteban, se ha hablado mucho sobre que se empiezan a recuperar los empleos Se habla mucho de que realmente se está viendo un crecimiento en este tema Que es lo que está pasando realmente con el empleo en México Platícanos Si, mira Yanet, se puede decir que en el mercado laboral mexicano todavía prevalece en claroscuros Si efectivamente, si se está generando un mayor número de empleos Se puede decir que la gente que hoy sale a buscar a la calle algún empleo Si lo puede, tiene más probabilidades de poderlo conseguir Para darte una idea, Yanet, digamos desde mayo del año pasado a la fecha Se han creado 612 mil empleos y esos 612 mil empleos ya recuperan en buena parte los 696 mil empleos que se perdieron durante la crisis Esto ya nos habla de un proceso ya un tanto más sostenido de una mayor generación de empleo Esta es, digamos, la buena noticia La otra noticia, digamos que no es tan buena Es de que esta generación de empleos, estos nuevos empleos que se están creando Son de mucho menor calidad de los que teníamos antes de la crisis Por una parte, Yanet, se puede decir, para muestra basta un botón De que estos nuevos empleos están basados más en la generación de empleos eventuales Que son, digamos, con respecto a los permanentes Situación que durante la crisis fue totalmente al revés Se perdieron más empleos permanentes de los que, digamos, en relación a los eventuales Por otra parte, otra noticia, digamos, que no es tan buena, Yanet Se refiere al hecho de que, si bien es cierto ya esa recuperación Todavía estamos muy lejos de que la economía mexicana logre generar el suficiente número de empleos Para darle cabida a las nuevas personas que se incorporan Se tiene la estadística de que para poder cubrir esta nueva demanda Se tendrían que estar generando alrededor de un millón 100 mil empleos al año Cosa que todavía estamos demasiado lejos, ¿verdad? Y esto nos habla de que la economía tendría que crecer a mucho mayor velocidad Y que se tendrían que realizar reformas, digamos, como la laboral Para poder estar en posibilidad de generar una mayor cantidad de empleos ¿En qué nos ayudaría esta reforma laboral para que precisamente lo que tú comentas Se crean a lo mejor empleos de calidad, empleos que nos ayudan a tener una economía Mucho mejor de la que tenemos actualmente? Sí, Yanet, aunque fíjate que yo pienso que también se le ha puesto un excesivo énfasis A una reforma laboral que si bien cierto se necesita Para poder flexibilizar muchos mecanismos, digamos, de contratación La otra arista del problema es de que la economía mexicana Sobre todo tendría que crecer a mayor velocidad Y por otra parte, para llegar a acuerdos, digamos, en cuanto a las reformas estructurales Que se necesitan, se ve muy difícil que se pueda llevar a cabo todavía No creo que en ese sentido tenemos una clase política muy mezquina Muy dada a generar alianzas, digamos, para poder acceder a nuevos cotos de poder O para poderlos mantener Y cuando se trata de llegar a acuerdos para generar cambios Que puedan generar un mayor número de empleos Ahí es cuando la situación empieza a fallar, Yanet Ok, bueno, platicamos hablando de otros temas ¿Qué otras noticias podrían estar determinando los comportamientos de los mercados durante la semana? Sí, mira, Yanet, para esta semana tenemos varias cosas que podrían estar determinando El comportamiento de los mercados Una, se dan en frente de los bancos centrales Muy probablemente Canadá y Brasil van a llevar de nueva cuenta sus tasas de interés de referencia Canadá muy probablemente lo hagan un cuarto de punto Y Brasil en alrededor de 75 puntos base La otra situación, Yanet, es que todavía los indicadores de la economía norteamericana Probablemente sean débiles, sobre todo en el frente del sector inmobiliario Y finalmente, Yanet, yo creo que habría que estar muy pendientes El próximo viernes se van a dar a conocer los resultados de, digamos, de tensión, de estrés Que se le han practicado a los bancos europeos Para ver qué tan comprometidos o qué tan débiles o qué tan fuertes pueden estar En relación a sus tenencias que tienen de papel de deuda, sobre todo soberana de la región Esto es bien importante, Yanet, porque se ha estado observando Un traslado del centro de la gravedad, del centro de la tensión De los países europeos hacia Estados Unidos, ¿no? En donde ya desde hace tiempo ya no hay noticias negativas en torno a los países europeos Pero sí hay cada vez más noticias relacionadas con la pérdida de vigor de la economía norteamericana, Yanet Ok, muchísimas gracias, Estaban Muchísimas gracias, amigos del Financiero Y no olviden visitarnos en www.elfinanciero.com.mx Esto fue Ruleta de Mercados, yo soy Yanet Ochoa El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercados Ruleta de Mercados